¿Qué tal? Bienvenidos, nosotros somos Fútbol y Pasión para informarles sobre la actualidad de Carlos Emilio Lampe que prepara maletas para viajar este jueves de Buenos Aires a Tucumán. El arquero boliviano ya se puso de acuerdo con la dirigencia de Vélez para rescindir su contrato que tenía hasta finales de este año y una vez cerrada esa rescisión, Lampe va a viajar al norte argentino para firmar su contrato con el Atlético Tucumán, club que lo está fichando por año y medio. El portero cruceño de 35 años llegará al gigante del norte por interés del entrenador Lucas Pusinieri, quien asumió el pasado fin de semana. Lo hará después de una amarga experiencia en Vélez en el que apenas pudo jugar un solo partido durante toda su estadía. Ni siquiera le dieron la oportunidad de jugar algunos partidos en Copa Argentina, mostrar sus condiciones, solamente jugó un partido cuando Vélez ya no tenía nada que hacer el año pasado y luego estuvo calentando la banca de suplentes y este último trayecto de Vélez ni siquiera fue tomado en cuenta en muchos de los partidos. Su objetivo es tener continuidad en Atlético Tucumán, que será su tercer club en Argentina tras su paso también por Boca Juniors en 2018. El Atlético Tucumán va a debutar el próximo sábado en el nuevo campeonato de la Liga Argentina de Primera División. Lo va a hacer ante Colón a las 11 horas de Bolivia. Así que vamos a esperar el debut de Carlos Lampe, quizá ojalá de titular ya desde el primer partido si ha sido pedido por el mismo entrenador y esperemos que tenga la oportunidad, pero también que él sepa aprovechar esta oportunidad y demostrar que sí realmente no le dieron la chance en Vélez, pero condiciones le sobran. Vamos a ver las mejores atajadas de Lampe a propósito para ver lo que está fichando el Atlético Tucumán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!